¿Qué es el ganado de la agricultura? 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 Esto es así. El sureste tiene un futuro gracias a la sabiduría de nuestro presidente, pero tenemos que apoyar. Y yo estoy a favor y toda mi gente está a favor del Tren Maya. Me imagino un tren ecológico consciente del impacto al cual todos tengamos acceso de manera responsable y consciente, con información de cada zona a la cual se visitaría. Para que el turismo que transporte ya esté informado de las zonas a las cuales va a visitar. Tenemos que trabajar en el tema de la educación ambiental porque es la raíz del futuro.